Campos muy buenos, la afición bien, organización bien, o sea que yo estoy encantado y bueno, la idea principal es, por ahora, es continuar. Me sale natural el tema de gestionar, tener un grupo, dejar a la gente trabajar, comunicarse bien con entrenadores, con los miembros de staff, con jugadores, siempre se me ha dado bien. Dirección deportiva es un poco hoy, un poquito mañana y un poquito de largo plazo. Entrenar es solo hoy y un poquito de mañana, esto de largo plazo ya no existe. El fútbol tiene varias mesas, bueno, tiene una mesa con varias sillas y el hecho de haber estado en varias sillas, pienso que también me hace formarme mejor para el día de, si algún día llega a ese sitio con el que sueñas, pues estás mucho mejor preparado. Yo no soy mi padre, mi padre era un revolucionario extraordinario de otro nivel, además con una valentía un poco fuera de lo normal, entonces si la gente espera que vaya a hacer lo mismo, pues ese romanticismo no ayuda. En cualquier sitio donde vas tienes que, cuando decides ir, tienes que encajar y no todos los buenos jugadores o entrenadores encajan en según qué club, es que cada club es diferente y las necesidades son diferentes. Entonces cualquier club donde he ido es porque he tenido un buen feeling o porque pensé que podía hacer algo. Hemos tenido conversaciones pero sanas, no concreto de, oye, te damos esto o lo otro, sino hablar y nada más. O sea, hay buena relación, pues, por varios motivos, ¿no? Primero de todo, por mi parte o de la familia, oye, se está respetando mucho la figura de mi padre y es precioso, es bonito respetar a la gente que te ha ayudado a crecer. Mi padre iba a firmar un acuerdo con el Barça pero no llegó, no solo era fundación, era un tema generalizado de que ya era hora de, bueno, de dejar pasar cosas del pasado e intentar iniciar pues un camino nuevo y ese proceso pues mi padre no llegó porque no llegó, falleció, pero el acto estaba programado para estar él. Entonces, claro, fallece, ¿qué hago yo? Pues sigo lo que él quiso hacer, nada más. Pienso que se ha ido demasiado el detalle siempre de directivas, ¿no? De este o el otro, tal, si no importa, directivos también son pasajeros, todos somos pasajeros. También jugadores, entrenadores, todos, profesionales, directivos, todos somos pasajeros. Al final, lo que queremos es dar, añadir algo positivo al club, que el club siga creciendo y eso es lo más importante. Lo sufres cuando la gente todavía intenta comparar, es que es una estupidez, lo tengo clarísimo. A mí que no me comparen con él, ni a mí ni al 99,9% de la gente, porque perdemos todos. Yo soy un mortal, uno de los que viene, hace un par de cositas y te vas y viene otro y ya está. Él es un inmortal. Y los inmortales no los compares con los mortales, porque no es lo mismo, son dos cosas diferentes. Yo, en el día que fui a Inglaterra, algo cambió y como que me sentí liberado de todo este tipo de comparaciones injustas. El Barça es un club que siempre tiene que ganar. O sea, no hay eso de no, vamos a tomarnos un añito para formar. O sea, no existe. Luego en la cantera siempre hay generaciones, de repente te salen muy buenos o unos años un poquito menos. Y luego también el salto de segunda B al primer equipo, claro, son dos categorías. En un club súper exigente, no es fácil. Hay muchos equipos con poderío económico para atraer jugadores. Hoy en día, si te llama el City o el Manchester, hostia, antes era Manchester United 100%. Ahora posiblemente ya no. Y para entenderlo hay que estar dentro. Yo no lo estoy. Entonces mi opinión es un aficionado más. Estar cumpliendo sin duda sus objetivos. Y cuando Madrid tiene una época difícil, pues eso históricamente al Barça siempre le da como un todavía más como la sensación de hacer las cosas bien. Creo que están intentando con los fichajes un poco unos cambios generacionales. Es mucho más que el fútbol solo que lo que puede hacer en el césped. Es el creer. Crees en la victoria porque lo tienes en tu equipo. Yo creo que tiene, ya no solo en el Barça, yo creo que en el mundo del fútbol tiene el más grande. Yo creo que el Barça tiene que rezar, como he dicho antes, que Messi no se lesione, que esté bien, que tenga ganas de jugar. Porque el Barça tiene el mejor jugador. Holanda y el Barça tienen una conexión especial. Siempre. La inmensa mayoría se adapta bien al Barça. El Barça todavía tiene esa magia pura que toca a los chicos jóvenes. Es que no todos los jugadores buenos valen para el Barça. Y estos valen. Es cierto, pero también hemos dicho antes que es que hay muy pocas opciones de entrenadores. Muy pocos perfiles ideales para el Barça. Muy pocos. Y Chavis Noreños. Me lo lleva en la sangre. Sí. Cuando has estado en un vestuario, conoces las reglas del vestuario. Y a lo mejor alguno más. Yo es que veo de esa generación, yo veo unos cuantos que pueden estar en el Barça. El mismo Piqué, a lo mejor en otra función. Puyol es otro tío. Es que hay... A mí me encanta ver, por ejemplo, una Vidal de vuelta. Es que es... Es como tiene que ser. A mí me gusta. Yo pienso que lo más importante es el vocabulario. No los cinco metros, un poco aquí o allá. El vocabulario, al final, Ter Stegen pocas veces mete un balón para arriba. O sea, eso es el vocabulario de jugar desde atrás, entre líneas, ocupar espacios, llegar, atacar, intentar hacer goles, jugar todos los partidos para ganar, nunca para empatar. ¿Sabes? Es... Hay... Palabras de vocabulario que siempre existen desde hace mucho tiempo en el Barça y siguen existiendo. Y van a seguir existiendo. No. 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 No.